Con la finalidad de entregar herramientas que permitan mejorar la calidad de los aprendizajes que reciben los estudiantes con necesidades educativas especiales de la comuna, la coordinadora del proyecto de integración escolar, Carolina Heine, junto al alcalde Mario Lavarría y el secretario general de la corporación, Carlos Ruiz, encabezaron la ceremonia de entrega de computadores y diplomas a los docentes que participaron en las capacitaciones realizadas durante el año 2011, actividad que fue traducida a lenguaje de señas por la docente e intérpreta de la escuela Algarrobal. Una importante iniciativa que permita a los profesionales de integración contar con un computador personal para organizar de mejor manera el trabajo en el aula. Gracias a la integración nos hemos podido aumentar la calidad de la educación y hoy día le estamos entregando herramientas en esta ceremonia a aquellos profesionales que están trabajando en esto que es tener un nodo a su servicio. Así que estamos muy contentos porque este es un trabajo que va dando logros, pero hace tiempo y ahora ya con mayor razón. El equipo de integración está compuesto por profesores diferenciales, psicopedagogos, psicólogos, fonaudiólogos y psiquiatras infantiles, encargado de brindarle apoyo a los estudiantes que presentan dificultades en sus aprendizajes, potenciando sus habilidades y propiciando su participación en el proceso escolar. El trabajo de integración es importante porque en el fondo es atender a la diversidad, es decir, todos los niños tienen diferencia y eso no se había considerado hasta ahora dentro del sistema educacional. Se medía todos con la misma vara, se trabajaba con la misma metodología y cuando los niños tienen alguna dificultad quedaban fuera del sistema escolar. Ahora los niños están integrados y por eso se llama programa de integración. Una labor fundamental a la hora de generar una educación más inclusiva y de calidad. Los niños que están con nosotros son niños que por lo general no saben cómo afrontar las exigencias que les dan ahora. Entonces nosotras estamos ahí para hacer un apoyo constante con ellos. La ceremonia de hoy día precisamente era para ir fortaleciendo más este compromiso con nuestros niños y incluir en ellos una metodología más interactiva con el uso de la tecnología. Entonces encuentro que las iniciativas de aportar todos estos recursos son realmente muy loables porque en el fondo si vamos mejorando la calidad de este tipo de niños que les cuesta aprender, vamos mejorando la calidad de todos. La idea es que los estudiantes que participan en el proyecto no solo se limiten a terminar su enseñanza media, sino que también puedan aspirar a la educación superior. La idea es que ellos puedan mejorar su aprendizaje, lograr optar después de la educación superior o una educación técnica o bien conseguir un trabajo que les permita mejorar su calidad de vida. El programa de integración escolar de Colina atiende a 1.038 alumnos en dos establecimientos municipales de la comuna, brindando apoyo a estudiantes desde prekínder a cuarto medio y también en educación para adultos.